Aparentemente es Militza la que está inquieta ya, pero está en su posición. Y ya, abren las compuertas y están en carrera Militza, Moukin' Up adentro, Arger Shigon en fuerte pelea en los primeros. Moukin' Up, cabeza al frente, Arger Shigon adentro para el segundo, a cuerpo y medio. En el tercero Militza, a uno en el cuarto, Samarata, Moukin' Up limpia al frente por un cuerpo Militza. Ahora le ataca afuera en los 700 Militza, pasa al frente y despega medio cuerpo, Moukin' Up al segundo, a dos. En el tercero, Arger Shigon, a uno para la cuarta posición, se coloca afuera, another wonderful cuerpo y medio, más atrás, Samarata. En el quinto lugar, entrando en la recta final, a la delantera Militza despega dos cuerpos, tres ahora. Aquí en los 175 metros finales, Militza, cuatro cuerpos al frente y el triunfo asegurado. La lucha es para el segundo, Militza ganó por más de cinco cuerpos para el segundo, Arger Shigon. El tercero de another wonderful, luego Samarata, el resto atrás con Valid Desert en el último lugar. ¿El tercero de FAVIER? ¿Pero están en 20 metas? El tercero de otra, él más acusativo. Javiense este espacio para el segundo, lo que Artif Kolleginnen está en elаты y él más. Estuvo este marjante sin nada se leas. Tenía la bola ya Ya tenía la bola Gracias por ver el video Gracias por ver el video